ahí va si no se había visto hola super atletas me habéis pillado aquí jugando a la consola es algo que me encanta seguro que a ti también pero ahora me apetece hacer un poco de ejercicio te apuntas se me ha ocurrido que podemos rescatar juegos del pasado has pensado alguna vez a que jugaban tus abuelos y abuelas de pequeños yo se lo pregunté a los míos y me explicaron un montón de juegos voy a contarte algunos de ellos esto es una peonza el juego consistía en enrollar la cuerda alrededor de la peonza y luego con un giro fuerte de muñeca lanzarla al suelo para que gire sobre sí misma pero aquí en casa no lo voy a hacer no vaya a ser que os dé y la liemos así que vamos a pasar a otro esto es un 8 para jugar tienes que enlazar la cuerda en el dedo corazón y lanzarlo para después recoger la cuerda de nuevo y se podrían hacer un montón de figuras fíjate olé y esto es un diábolo que el juego consiste en lo que ves hacer malabares con el diábolo enrollado en dos palillos y una cuerda pero a mí lo que me va como tú ya bien sabes es la acción así que te voy a enseñar juegos en los que se hace ejercicio vamos a por ello este juego se llama rayuela sabes cómo se juega sólo hace falta una tiza y estar en el exterior para pintar en el suelo se hacen unos recuadros y se enumeran el último es redondeado yo como estoy aquí en casa he utilizado unas cartulinas os voy a explicar cómo se juega hay que lanzar la tiza si se sale fuera del dibujo pierdes el turno una vez lanzada y dentro del dibujo tienes que avanzar por los cuadros en los cuadros sueltos metes un pie y en los cuadros dobles puedes meter ambos si se salen los pies del cuadro o si en los cuadros sueltos metes dos pies también pierdes el turno gana el primero que llegue hasta el final y vuelva y en el cuadro donde cae la tiza no se puede pisar y ahora vamos a jugar un poco ahora tienes que coger la tiza y saltar al último y qué decir de la carrera de saco consiste en dar saltos dentro del saco agarrándolo de esta manera el primero que llegue gana yo soy un crack y os lo voy a demostrar preparados listos ya gane gane vamos a repasar los juegos que hemos visto la peonza el yoyo el diábolo la rayuela y la carrera de sacos vas a jugar alguno de estos juegos espero que sí ya me contarás hasta pronto